Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17 Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17 Amén, gloria a Dios Versículo 1 Vamos Aleluya, apretar atención Amén, gloria a Dios Para que escuchemos la palabra del Señor Primera de Reyes, capítulo 17 Versículo 1 Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así la palabra del Señor Entonces Elías, tisbita Que era de los moradores de Galán Dijo acá Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Amén Amén A la palabra del Señor Aleluya Lo llevo de vuelta Amén Para que nos grabe Amén Que quede implementado nuestro corazón Entonces elías, tisbita Que era de los moradores de Galán Dijo acá Vive Jehová Dios de Israel Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Amén Padre, te damos gracias Amén 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 Esta noche Señor Lo hemos congregado Con el solo propósito Dios mío Aleluya De poder Dios del cielo Alabar y bendecir su nombre Ahora Señor amado Tengo de iros Su palabra Y esta palabra Señor Abre a mi vida Y a la vida De mis hermanos Y que su Espíritu Santo Haga una obra En cada uno De los que estamos aquí Esta noche Gracias a Dios En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén En sus manos Nos recomendamos Que usted haga conforme A su voluntad Amén Amén Y amén Tome su asiento La ofrenda ha sido De mil setecientos cincuenta pesos Y un diezmo de seis mil pesos Dios bendiga A los verdaderos Alegre Aleluya Entre diezmo y ofrenda Han sido de siete mil setecientos cincuenta pesos Amén Así que damos gracias al Señor Aleluya Bien queridos hermanos Si nosotros prestamos atención Dios nos habla A través del Comienzo del pulpo Amén A través de los signos A través de la apertura De la palabra A través de los agradecimientos De los hermanos Por eso cuando venimos A la casa del Señor Tenemos que prestar atención Amén A lo que se habla A lo que Dios Aleluya Quiere que nosotros Prestemos oído Amén A la presión Vamos a meditar En nuestra vida No vamos a meditar En la vida del hermano Ni de la hermana Gloria a Dios Porque hoy hay una costumbre Hermano De que uno Mida al hermano O a la hermana Y no se mide A su propia vida Santo Aleluya Jesús dijo algo Dice hipócrita Amén Aleluya Quítate la vida Primero Aleluya Para que puedas Ver bien Gloria a Dios Y puedas quitar La paja De tu hermano Aleluya Y puedas sacar La paja Del ojo De tu hermano Gloria a Dios Aleluya Pero tenemos que Limpiarnos primero Amén Sacar Para que podamos Ver bien Aleluya Usted sabe que Que cuando Eliseo Y Jesse Dice que el enemigo Les rodeó Y vieron carros Que comenzaban A rodear El campamento Y dicen que Jesse se comenzó A desesperar Eliseo Estaba tranquilo Que él tuvo Que orar Por Jesse Gloria a Dios Decirle Señor Abre los ojos Para que él pueda ver Que mayor Es el que está Con nosotros Gloria a Dios Y a veces Andamos así Nosotros Un problema Una dificultad Parece que le hacemos Al problema Más grande Que Dios Y nos olvidamos Que hay un Dios Que es más grande De todos nuestros problemas De nuestras dificultades Hay un Dios Que para él No hay nada Imposible Aleluya Pero tenemos Que creerle al Señor Aleluya La Biblia La Biblia Nos habla En los tiempos Del rey Acá El rey Acá Era El hijo De Aleluya De Omri Dice la Biblia Que Acá Comenzó a reinar Acá Hijo de Omri Sobre Israel Sobre Israel Gloria a Dios Y dice hermanos Que Acá Fue un rey Perverso La Biblia Dice Que hacía Todo lo contrario A Dios Para Aleluya Para invitar A Dios Gloria a Dios Alabado sea El nombre del Señor La Biblia Le enseñaba Y nos enseña Que no tenía Que tomar Mujer Si no era Del pueblo Aleluya Acá Hizo lo peor Tomó A Jezabel Una mujer Sacerdotisa Y la trajo Le introdujo Al pueblo Gloria a Dios Y ahí comenzó Queridos hermanos Aleluya Meter tantas cosas Aleluya Jezabel Gloria a Dios Que lo dice la Biblia Que Jezabel murió Aleluya Pero en la iglesia En el libro de Apocalipsis El Señor hablando a la iglesia Y habla y le dice Pero tienes A esa mujer Santo Que Jezabel Aleluya Que enseña A mi siervo A comer Comidas A los ídolos Aleluya Ese mismo espíritu Sigue Obrando Queriendo Queriendo Corromper La casa Del Señor Aleluya Queriendo Corromper El pueblo Del Señor Aleluya Alabado Si el nombre De Cristo Aleluya Pero Dios Siempre Tiene Su siervo Que va Aleluya A lentar O va a confrontar Aleluya 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 Alabado Aleluya Alabado A pesar Queridos hermanos Que muchos Profetas Se habían Corrompido Porque Jezabel Comenzó A ganar Profetas Aleluya Dándoles Dádivas Regalos Y aún Le hacía comer En la mesa De Jezabel Santo Dios Aleluya Entonces Se comenzaron A profetizar Aleluya Palabras Suaves A los oídos Aleluya Eso es lo que Muchos les gusta Hoy Santo Dios Aleluya Que le Le animen Aleluya Está haciendo Pecado Está Caminando Mal Delante del Señor Y quieren que lo anime Quieren que le levante Los brazos Aleluya Alabado Sea el nombre Del Señor Aleluya Quieren que le digan Como los profetas Le decían acá Sube la guerra Santo Dios Sube Porque Jehová Está contigo Aleluya Sube porque Jehová Te va a dar victoria Gloria a Dios Pero ahí estaba El Rey Cosafá Le dice acá Pero Tú no tienes un profeta De Dios Va Un profeta De la madera Y acá Que le dice Allá hay uno Y caía Pero ese me profetiza Mal Aleluya Ese me dice Que me abre el pie Es el verdadero profeta Que le tiene que llamar Al arrepentimiento Porque sin arrepentimiento Todos vamos a perecer Dijo el Señor Amén Aleluya Primeramente el arrepentimiento En el corazón del hombre Pero es los profetas Asalariados Amén Porque son asalariados Bendito Dios Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya La Biblia dice Entonces Elías Quisbita Que era de los moradores De Galá Hijo de acá Aleluya Dime Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Hermano Hermano La maldad La maldad del hombre El pisaje del hombre Muchas veces Aleluya Aleluya Hace cerrar el cielo Gloria a Dios Por el pecado Por el pecado Por la maldad Aleluya Dios cierra Los cielos Santo Dios No hay lluvia Aleluya Aleluya Porque el agua Es esencial Tanto para el hombre Como para los animales Como para las plantas El agua es esencial Aleluya Nosotros hacemos Este camino En la semana Por ahí hacemos Dos viajes Hacia el anexo Aleluya De Magdalena Y pasamos Por los campos Mirando los animales Las vacas Aleluya Y notamos algo Que hace varios Tiempos que no llueve Aleluya Y estamos notando Queridos hermanos Hoy Que hace poco Ha comenzado La primavera Cuando tenía que estar Verde todos los campos Aleluya Pero hoy solamente En tierra Los animales muertos Flacos Aleluya Porque le falta el agua Aleluya Y esto nos trae Aleluya Para meditar En nuestras vidas Aleluya Porque muchas veces La maldad del hombre Hace cerrar los cielos No hay lluvia No hay presencia De Dios Aleluya Gracias Señor La mano sea La obra del Señor Aleluya Eso es lo que tenemos Que capacitarnos Nosotros pensar Cuando usted ora Cuando usted clama El Señor Puede sentir su presencia O se está secando Aleluya Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya La Biblia dice Que se cerró los cielos Por tres años y medio Gloria a Dios Cuando el día Dijo No va a llover El libro de Santiago Capítulo 5 Versículo 17 Dice Quería Era como nosotros Tenía pasiones Pero dice Pero dice Que él oró Y no llovió Por tres años Y medio Tres años Y medio Se imagina usted Gloria a Dios No haber agua Gloria a Dios Santo Aleluya No hay alimento Alabado sea el nombre Del Señor Pero sabe algo Que muchas veces El hombre Tiene que entender Y tiene que Pensar en esto Aleluya Si usted no siente La presencia Del Señor Santo Dios Que es lo que está pasando Aleluya Que es lo que está pasando Venimos del culto Y salimos igual Aleluya Aleluya Alabado sea el nombre Aleluya 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 Tenemos que parar Aleluya Como dice la palabra Palabra los latinos Y preguntar Para la senda antigua Andar por ella Y añadir descanso Para nuestra alma Gloria a Dios El problema hoy Queridos hermanos Que no paramos Gloria a Dios Nos paramos a meditar En nuestra vida Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Tres años y medio No llovió Y dice la Biblia Que el hambre en Samaria Comenzó a agravarse Por eso que importante El agua Querido hermanos Aleluya Aleluya Usted sabe lo que quiere decir O tipificar el agua Porque Jesús dice Que en el último Gran día de la fiesta Él se paró Y dijo El que tenga sed Aleluya Venga a mí Que de su interior Por el agua Por el agua Estaba Aleluya Diciendo por el Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Aleluya Y hoy la lluvia Se ha detenido En muchos lugares Por pecado Aleluya Por desobediencia Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Acá Aleluya Dios mandaba A sus profetas Para molestar acá Acá Nos quería obedecer Gloria a Dios Aleluya En cada día Dios nos habla Nos aconesta Que nos volvamos A Dios Gloria a Dios A veces nos obedecemos Aleluya Queremos hacer Lo que nosotros queremos Santo Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Nos queremos obedecer Nos queremos que La lluvia Del Señor envíe Aleluya 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 Usted sabe que La lluvia Cuando se detiene La lluvia Es una disciplina De Padre de Dios Gloria a Dios Aleluya Será que alguien No siente la presencia Del Señor Bendito Dios Aleluya De noche de meditar En esta Santo Dios De noche Aleluya Usted va a buscar El libro de Amos Capítulo 4 Amos Capítulo 4 Versículo 7 Dice así También También Cuando tuve la lluvia Tres meses Antes de la ciega E hice llover Sobre una ciudad Y sobre otra ciudad No hice llover Sobre una parte llovió Y la parte Y la parte sobre la cual No llovió Que hizo Se secó Y venían dos o tres Ciudades A una ciudad Para beber agua Y no se saciaban Y no se saciaban Con todo No os volviste A mí Dice Dios Escuche bien Lo que dice El 9 O se di con viento Solano Y con oruga La langosta Devoró Vuestros Muchos Huertos Y vuestras viñas Y vuestros Higuerales Y vuestros Olivares Pero nunca Os volviste A mí Dice Dios Aleluya Una disciplina De parte de Dios Aleluya Para que Para que nos paremos Meditemos Si estamos sintiendo La presencia Del Señor Aleluya O estamos siendo Una apariencia Santo Aleluya Alabamos Sea el nombre Del Señor Porque ese El propósito De Dios Cuando cierra Los cielos Es para que El pueblo Busque a Dios Clave al Señor Se vuelva Dios Aleluya Aleluya Pero que es lo que Hace cerrar El cielo Gloria a Dios El pecado Aleluya La desobediencia Alabado Sea el nombre Santo de Dios Parece que no es nada La desobediencia Pero es Aleluya Un pecado Delante del Señor Aleluya Aleluya Miramos la vida De Saúl Saúl comenzó Su reinado En los tiempos De Josué Los Gabaulitas Hicieron un pacto Un pacto Con Josué Santo Dios Y Dios Respetó Ese pacto Gloria a Dios Pero el reinado De Aleluya De Saúl Endemoniado Santo Dios Porque un espíritu La atormentaba Aleluya Aleluya Dice que Quebró el pacto De los Gabaulitas Comenzó a matar A los Gabaulitas Quería exterminarlos A los Gabaulitas Y Dios Dice Por causa De los Gabaulitas Se cerró Con tres años Aleluya No había lluvia Aleluya David Asume El reinado Después Que Saúl Murió Santo Revió David Asume El reinado Y dice Que Los animales Comenzaban A morir No había agua Y dice Que David Por odio Gloria a Dios Y preguntó Que es lo que pasa Yo le hablo A David Y le dice Quebraron el pacto Con los Gabaulitas Muchas veces Queridos hermanos Aleluya El matrimonio Es un pacto Hoy hay mucha gente Que ha quebrado Ese pacto Tomando otra mujer Aleluya O la mujer Tomando otro hombre Se ha quebrado El pacto Delante De la presencia Aleluya Aleluya Y se ha cerrado El cielo Santo Aleluya Porque muchos dicen Que el matrimonio No es un pacto Porque Dios Nos ayude Hoy Cuantas enseñanzas Erróneas Que nos hagamos Aleluya Usted va a buscar El proverbio Capítulo 2 Alabado sea el nombre Del Señor En el capítulo 2 Proverbio Versículos 17 Dice así La palabra del Señor La cual abandona Al compañero De su juventud Aleluya Y se olvida Del pacto De su Dios Está hablando Del matrimonio Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Gloria a Dios El libro de Gálatas Capítulo 3 Versículo 15 Para que usted entienda Queridos hermanos Porque en muchos lugares Se está sanando Los cielos La presencia Del Señor Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Gálatas capítulo 3 Versículo 15 Hermanos Hablo En términos humanos Un pacto Aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Nadie lo invalida Ni que añade Nadie hermano Ese pacto solamente Lo puede quebrar La muerte Porque cuando usted Se casa Se hace un compromiso Hasta que la muerte Lo separe Alabado sea el nombre Del Señor Por hoy hay muchos Que han quebrado Ese pacto Aleluya Y se están secando Alabado sea el nombre Del Señor No hay presencia De Dios No hay lluvia De Dios Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Entonces David dice Que oró Al Señor Y Dios le oró Y le dijo Quebraron el pacto Aleluya Cuando uno quebra El pacto Vienen destrucciones Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Entonces dice Que David fue a hablar De los gabonitas Gloria a Dios Porque David se hacía Loco Sabía A donde estaba El problema Gloria a Dios Y a veces Nos hacemos los locos Sabemos Donde está el problema Santo Dios Nos hacemos los locos Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Y dice la Biblia Hermano Que David fue a hablar De los gabonitas Y le dijo Que es lo que ellos querían Y ellos no querían No querían planta Nada de Gloria a Dios De Saúl Solamente querían Siete De sus hijos Aleluya Para que hicieran Justicia Aleluya Mira hermanos Cuando David le da Los siete Hijos De la casa De Saúl Evitando a Béfi Y José Porque él había hecho Un pacto Con su padre Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Perdonándole A Béfi Y José Santo Dios Y dice que presentó A los siete hijos De la casa De Saúl Y los colgaron Y ahí se detuvo Y dice que Dios Abrió los cielos Gloria a Dios Y comenzó la lluvia Aleluya Noche de meditar Aleluya ¿Cómo está nuestra vida? Gloria a Dios ¿Cómo está nuestra vida Delante de la presencia Del Señor Cuando usted Obra su rodilla Puede llorar La presencia Del Señor Aleluya Presente su presencia Cuando está faltando La lluvia Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Porque cuando Podemos sentir La lluvia Hay frutos Aleluya La tierra Comienza a dar frutos Gloria a Dios Frutos dignos Que glorifican En el nombre Del Señor Gloria a Dios El problema Es cuando La lluvia No desciende Santo Dios La tierra Está seca Aleluya Y Dios La tierra Cuando está seca Se comienza a bajar Aleluya Porque le falta el agua Aleluya Elías Le habló Acá Gracias a Dios Que no iba a llover Y no por la palabra De Dios Amén Gracias a Dios Y dice que Dios Le habla A Elías Y le dice Ve Escóndete En el arroyo De querido Porque allí Yo he ordenado Los pueblos Que me lleven En el arroyo Gloria a Dios Y ve Las Allí estuvo Aleluya Escondido Elías Hasta que Dios Le dijo Aparece Al cabo Nuevamente Dice la Biblia Que el arroyo Se secó Aleluya Y le da Una orden Dios A Elías Que vaya A Saleto Aleluya Que una viuda Le iba A sustentar Y usted sabe El relato De la viuda Que la viuda Ya tenía Aleluya El escaso De alimento Los últimos Ya que iban a comer Y se iban a dejar morir Aleluya Lo que es lindo hermano Es cuando Uno piensa Que parece Que no hay Una salida Una respuesta De parte de Dios Pero Dios Llega en el lugar Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Aleluya La Biblia dice Que Dios le habla A Elías Y le dice Aparece Nueva vez Acaba Y dile Que una grande lluvia Se viene Pero sabes Para que la lluvia Descienda Aleluya Elías tuvo Que arreglar El altar Santo Dios Elías tuvo Que arreglar El altar Gloria a Dios En medio En medio De la sequía En medio De que la lluvia Estaciaba Entra la confusión En medio del pueblo Gloria a Dios Como dijo nuestro hermano Babilonia La confusión Hermano Cuando no hay lluvia Cuando hay sequedad Va a entrar La confusión Va a entrar Aleluya La falsa enseñanza Alabado sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Aleluya Porque la Biblia Dice que acá Le decía A Elías Porque turbas Al pueblo Gloria a Dios Pero Dios Le habla a Elías Y le dice Reúne Aleluya El pueblo Congregalo Al pueblo Aleluya Jesús Y dice Que se congregamos Gracias Dios Que Dios Comenzó a hablar Y le dijo Hoy Vosotros Escogéis Aleluya Si Dios Derrama Fuego Y lluvia Aleluya Vosotros Escogéis Aleluya El verdadero Dios Dice hermano Que Los sacerdotes Los falsos profetas Comenzaron a hacer Sus rituales Comenzaron a lanzar Comenzaban A lardear Bendito Dios Aleluya Gritos solamente Santo Dios No hay presencia De Dios Santo Dios Queremos impresionar Con los gritos Aleluya Aleluya Alabado sea Nombro del Señor Alabado sea Nombro Parece como El pueblo De Israel Cuando Aleluya Los cristianos Le sacaron El arca Solamente Eran gritos Aleluya 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 Pero el enemigo Sabe Porque dice Que esos gritos Hacían temblar Y dice Que Al enemigo Pero ellos Dicen que Se alentaban Unos a otros Aleluya Aleluya Porque el diablo Sabe Si tiene presencia De Dios Solamente Grito Alabado sea El nombre Del Señor Aleluya Aleluya La Biblia Dice Que comenzaron A danzar Y el día Dice Que se reía Aleluya Se reía Clámane Más fuerte Quizás Se está durmiendo La siesta Capaz Quiere Sanseviento Alabado sea El nombre Del Señor Aleluya Aleluya Poderoso Es el Señor A danos victoria Entonces le toca El turno A herir El manda A pedir Querido hermano Cuatro cántaros De agua Ustedes saben Tres años y medio Sin lluvia Quiere que le dar agua Se cuidaba A veces en su casa Hay corte De dos Tres días De agua Y cuida El agua Alabado sea El nombre Del Señor Dice hermano Que el Mandó a pedir Cántaros De agua Aleluya Para buscar Bien La ofrenda Que le estaba Haciendo Para Dios Aleluya Dice que el agua Cobre Aleluya Y hay algo Y comenzó Y comenzó a clamar Y comenzó a clamar A Dios Y dice hermano Que Dios Escuchó la oración Y descendió El fuego Consumió la etapa Aleluya Y después Y después vino Y después vino la etapa Alabado sea El nombre De Dios Acá El día le dice Unle tu carro Porque Una lluvia Una lluvia grande Viene Y dice hermano Que Acá Comenzó Gloria a Dios Confrir su carro Y a disparar Aleluya Muchas veces hermano Dentro de la casa Del Señor La presencia La presencia de Dios Está La presencia de Dios Pero muchas veces Sacamos El paraguas De la indiferencia Aleluya Gloria a Dios Aleluya Intonamos Endurecemos Nuestro corazón Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Y dice que la lluvia vino Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Que es lo que ha frenado La lluvia en tu vida Aleluya Que es lo que ha Cesado De sentir la presencia De Dios Aleluya Mi querido hermano Cuando Nos sinceramos Delante de Dios Aleluya Cuando nos ponemos Delante De la presencia Del Señor Con un corazón Sincero Pidiéndole al Señor Señor Yo quiero sentir Tu presencia Yo quiero sentir Que ese río De agua viva Aleluya Crucia dentro De mi Señor Yo quiero ser Como un árbol Plantado Junto a las corrientes De las aguas Que continuamente Está Aleluya Rebelecido Aleluya Y no ofenda Los frutos Aleluya Oh precioso Aleluya Lo que lindo Queridos hermanos Que en esta noche Podamos militar Que es lo que ha Detenido Aleluya Aleluya Que es lo que ha Detenido Que no siente La presencia Venimos a la casa Del Señor Con una costumbre Venimos a la casa Del Señor Como a Ana Ana dice En la Biblia Que Ella subía Hacer sacrificio Todos los años Su marido En Cana Le daba La ofrenda Para que ella ofreciera Pero dice La Biblia Que Ana Descendía A su casa Como había subido Con amargura En su corazón Todos los años Subía Y bajaba Igual Pero dice La Biblia Un día Ana Subió Y dice Que abrió Su corazón A Dios Y comenzó A llorar Comenzó A abrir Su corazón Sincerarse Con Dios Y dice Que Dios Le visitó Aleluya Y Ana No descendió A su casa Como había subido Por eso Que es importante Cuando venimos A la casa Del Señor Abrir Su corazón Gloria De ser Sincero Con Dios Alabado Sea el nombre Del Señor Aleluya Pero lo triste Querido Orlando Cuando la tierra Está dura Glorio a Dios Aleluya El agua No le da El agua No le llega Volvemos Desmueve Aleluya Aleluya Él puede Mojar Esa tierra Que se ha endurecido Aleluya Para rodear La conforme A la voluntad De Dios Pero noche de meditar Que es lo que ha tenido La lluvia En su vida Que no siente Lo que antes sentía Aleluya Que no siente Ese deseo Que antes Sentía De venir a la casa Del Señor Gracias a Dios No quiere ese deseo De venir a la nación Aleluya No quiere ese deseo Porque algo Está aconteciendo A la mano Si es el nombre Del Señor Pero noche de meditar Aleluya Cuando comenzamos A secarnos Comienza A englaudicar Entre dos pensamientos Que nos ocurre De la iglesia Comienza a entrar La confusión En nuestra vida Aleluya Comienza La sequía Se comienza A secar Y cuando se comienza A secar Se comienza A quebrar Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Por eso que el Señor Nos ayude En esta noche Que podamos meditar Amén Póngase de pies En esta noche Gracias Aquel que siente En su corazón Venir al altar Señor Hace día Que no siente Su presencia Glorio a Dios Aleluya 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 Odo Que a veces Me duerme Aleluya 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 Glorio a Dios Aleluya 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 Yo siento Como sentí antes Glorio a Dios Alabado sea El nombre del Señor El nombre del Señor Que no siente Meditar En nuestra vida Glorada por Dios Aleluya Que podamos sincerarnos Delante del Señor Glorio a Dios Que podamos sincerarnos Delante de la presencia Del Señor Aleluya Aleluya David tuvo que hablar Com la bonita Aleluya le damos gracias a Dios David tuvo que hablar arreglar cuentas a veces hay enemistad entre los hermanos a veces hay contienda entre los hermanos y eso, aleluya, lo cierra las lluvias cierra el enemistad entre el hermano entre la familia eso está frenando, está cerrando aleluya a los cielos que esa lluvia descienda gracias a Dios a veces la sinceridad nos falta a veces engañamos, mentimos poderoso el rey la biblia nos enseña, nos dice que haremos verdad entre los hermanos y amén gloria a Dios sobrellevarnos unos a otros gloria a Dios ayuda mi alma a Dios gloria a Dios gloria a Dios te damos gracias a Dios pero muchas veces esas cosas lo hacen cerrar bendito Dios que esa lluvia descienda se haremos más días gloria a Dios alabamos alabamos y alabamos y al nombre de Jesús poderoso Dios Señor Señor en esta noche Padre Santo le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios gloria a Dios por esta tu palabra gloria a Dios aleluya y esta palabra no va a volver vacía por las cuales se enviaron esta noche te damos gracias a Dios mira mis hermanos mis hermanas que aposamos Señor alabamos aleluya glorificate Dios glorificate Señor y Dios aleluya arreglando aleluya fuerzas por Dios el día tuvo que ordenar levantarnos que ordenar en nuestras vidas gloria a Dios que ordenar en nuestras vidas que hay que poner aleluya en su lugar bendito sea tu nombre a que esa lluvia comienza a descender oh Santo agradecoso poderoso Dios gracias gloria aleluya te vamos alabanza de vida aleluya hay poder en el nombre de Jesús oh Santo maravilloso te alabamos Dios te amamos aleluya gloria gloria a Dios salvo en mi respiro en la noche Señor con mi amor para que esa lluvia descienda Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya oh Santo 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 maravilloso gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios así como el mejor cuerpo necesita agua gloria a Dios gloria a Dios le damos gracias Señor oh santo, santo, santo gloria a Dios oh santo, gloria a Dios le damos gracias a Dios aleluya, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios de la lluvia de la Hacienda, Señor gloria a Dios de su interior comienzan a cobrar esos ríos gloria a Dios ¡Oh, Santo, Santo, Santo maravilloso! ¡Santo maravilloso! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, mi alma te glorifica en la luz de los cielos! ¡Oh, Santo maravilloso! ¡Aleluya! ¡Aviva tu obra, Señor! ¡Aviva tu obra! ¡Llena de tu presencia, Dios mío! ¡Llena de esa alma, Padre! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Me damos gracia, me damos gloria, me damos honra! ¡Aleluya! 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 ¡ Gloria a Dios. Amén. No, santo, 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 santo. Aleluya. No, died el sol. tanko, el manera. mantenimiento y todo lo lejos. y y y y y y ¡Aleluya! Te amo, gracias, Dios. ¡Live Dios! ¡Ojo de Dios! Te amo, gracias, Dios. ¡Aleluya! ¡Los mande al lado, Señor! ¡Ojo! ¡Muodoroso Dios! ¡Aleluya! Te amo, gracias, Dios. ¡Live Dios! ¡Live Dios! ¡Live Dios! ¡Live Dios! ¡Live Dios! ¡Recibirte con amor! ¡Live Dios! Ven a Él, ven a Él, dale hoy tu corazón. Ven a Él, aleluya, ven a Él, dale hoy tu corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios quiere enviar esa lluvia, gloria a Dios, esa lluvia para que haya frutos en tu recibimiento. Aleluya, no solamente frutos sino que haya alimento, gloria a Dios, porque eso es lo que produce la lluvia, granos, gloria a Dios, para alimentar la presencia de Dios. Gracias a Dios, eso es muy importante, gloria a Dios, porque así como el hombre necesita el agua, necesitamos la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Usted sabe que una persona no puede estar mal en tu desdía sin el agua, puede morir. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, amén, aleluya. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, esta palabra no volverá vacía por la cual es enviada, esta palabra caerá frutos, frutos que glorifiquen. Gloria a Dios, bendigas a este pueblo que se han ofrecido, bendigas a cada niño, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira que vamos a volver a nuestro hogar, guárdanos. Así como vamos a regresar en paz, vamos a regresar en paz. Gracias, Señor. Guárdanos en paz, Dios mío, para la gloria y la honra de su nombre. A ti te damos gracia, te damos gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloridad, tenemos una invitación de Comunidad Cristiana, la Iglesia de Comunidad Cristiana. Donde está nuestro hermano Mario Carrizo, el día de mañana, viernes 14, sábado 15, hay una inauguración de una obra en lugar de Varela, San Sabello, así que estamos invitados. Así que aquellos hermanos que están en libertad, para poder compartir con nuestros hermanos, que siempre ellos también comparten con nosotros, aleluya, poder escuchar la palabra del Señor, que Dios quiera hablar, y Dios seguirá hablando de nuestras manos. Así que Dios les bendiga, les den fuerza, les den fortaleza, y seguimos clamando al Señor.